En un mundo cada vez más conectado, la pandemia de COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto cómo nuestra salud depende del intercambio de información clínica vital para garantizar los tratamientos y la recuperación de los pacientes. La digitalización y el intercambio de datos se han convertido en herramientas clave para mejorar los sistemas sanitarios públicos y esa es la dirección que está tomando la Unión Europea. Así acaba de lanzar un espacio europeo de datos sanitarios que se irá implantando gradualmente en los próximos años. Se trata de una base de datos interconectada que pretende facilitar el acceso a la información sanitaria de los pacientes y garantizar la continuidad de la atención incluso cuando se encuentren en otro país comunitario. El intercambio de información sanitaria es el núcleo del espacio europeo de datos sanitarios y está regulado por la legislación nacional y europea vigentes. Esto no solamente conducirá a una atención más eficiente de los pacientes y a una mejor capacidad de diagnóstico, también ayudará a la investigación científica y a las empresas europeas a fabricar medicamentos y crear dispositivos y servicios sanitarios más adaptados. Por último, un mayor intercambio de datos permitiría elaborar políticas mejores y con más información. En los últimos dos años, la digitalización de los sistemas sanitarios se ha acelerado en varios países de la UE. Portugal es líder en este campo. El Ministerio de Sanidad portugués ha encargado a una autoridad informática que lleve a cabo la transición digital. Con los datos digitales lo que queremos es que las referencias que se introduzcan sirvan para todo el sistema, generando información que alimente el sistema. Esto ocurre a varios niveles en Portugal, pero hoy contamos con datos clínicos resultantes de la información médica relacionada con cada usuario. Portugal ha abandonado prácticamente las recetas en papel. Ahora alrededor del 98% de los hospitales del país las ofrecen en formato digital. Los expedientes clínicos se almacenan en línea. Los pacientes pueden acceder a su información sanitaria a través de un sitio web y una aplicación para teléfonos inteligentes, donde también pueden conectarse con un médico para realizar teleconsultas. Se ofrecen respuestas en portugués y también en inglés y en lengua de signos. La inteligencia artificial, que ya se emplea para apoyar a los profesionales sanitarios, también utiliza el intercambio de datos para mejorar y agilizar operaciones como el triaje y los tratamientos. Estamos ayudando en la toma de decisiones, tanto a los médicos como a los usuarios, en relación con algún tipo de patología que puedan tener y que pueda ser más fácilmente detectable a través de estos mecanismos de inteligencia artificial. En Alemania, la salud digital avanza con un sistema de aplicaciones llamado DIGA. En esta clínica de Bottrop, en el noroeste del país, los médicos prescriben aplicaciones al igual que lo harían con los medicamentos para ayudar a los pacientes a gestionar mejor su salud. Los usuarios pueden descargarlas en su teléfono inteligente, tableta u ordenador. Las aplicaciones cubren una serie de patologías y enfermedades. Si pienso en ejemplos concretos, como el de la migraña, la reducción de peso o los acúfenos, uno puede beneficiarse de contar con apoyo fuera de la consulta del doctor cuando se trata de la documentación, pero también de recibir ayuda cuando el problema de salud aumenta, de modo que el paciente no se quede solo fuera del centro médico. La creación de un espacio europeo de datos sanitarios podría cambiar la medicina tal y como la conocemos. Los estados miembros de la UE han iniciado consultas para armonizar normas y medidas estándar y garantizar la seguridad de los datos sanitarios de los pacientes.